Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un gran saludo en este agradable día aquí donde yo me encuentro, hace fresquito pero hace sol, está muy bien os deseo un buen día también a vosotros y hoy quiero hablar directamente con los que están metidos en mi lista privada porque tengo los freebies de febrero vamos a ver qué tengo para vosotros en febrero mirad, me metí a Cod Canyon y a Mbato Market porque son los sitios que a mí me gustan mucho yo siempre encuentro cosas muy buenas ahí y me hice con unos cuantos productos, softwares para vosotros no los compro para mí, estos los compro porque creo que a vosotros os son útiles y si tenéis sugerencias es tan sencillo como escribirme, sabéis dónde o ponerme en los comentarios, sabéis dónde y yo haré caso de vuestras preferencias pero bueno, vamos a empezar con los regalos porque son bastantes bastantes y no quiero a horas esperar mirar mi cuenta súper legal, no pasa nada y el primer freebie que quiero que veáis es este que se llama Adline Advertising Profesional All-in-One Ad Manager for WordPress es plugin para WordPress y sirve para gestionar todos los sitios de anuncios no solamente con AdWords si tenéis AdWords y queréis gestionarlos de manera profesional bueno, pues este, la licencia es de 29 dólares ahí está vienen las key features ahí están todas las características principales vienen aquí cómo podéis gestionarlo yo no uso AdWords pero los que usen AdWords, bueno, pues les va a venir muy bien es compatible con las principales networks de Advertising como Google, AdSense, AdWords Yahoo Advertising, Double Click Apple Advertising podéis usar banners, HTML veis aquí lo pone crear post en banners está preparado para AdSense tiene un autoposting donde vosotros le digáis en diferentes sitios usa filtros filtros por país para que no perdáis nada, nada, nada de tráfico es 100% responsive con todos estos Samsung, Sony, iOS en fin, todos esos en fin, que está súper completo yo lo vi muy, muy completo y dije, bueno esto a mi lista le vendrá bien y aquí lo tenéis he comprado yo una licencia grande para compartir con mi lista privada veis aquí están los ejemplos y ese es uno 29 dólares vosotros os vais a ahorrar ahora mismo 29 dólares os acabáis de ahorrar 29 dólares pero no es lo único este vídeo va a ser un poco largo porque quiero que veáis todos los filtros de febrero ven, vamos al siguiente y el siguiente es el React Ad Builder y esto es para crear aplicaciones de móviles para crear ilimitadas aplicaciones de móviles crear ilimitadas aplicaciones de móviles cientos en iOS o en Android con código nativo no hace falta código la interfaz es bastante interesante e intuitiva viene el Live Preview el Screenshot a mi lista privada le voy a dejar tanto el enlace a esto directamente por si quieren mirarlo más a fondo por si quieren bajar los documentos o lo que sea ahí está y les voy a dar el plugin bueno, en este caso eso no es un plugin voy a dar el enlace veis ahí está vosotros podéis crear aplicaciones para móvil y solo os quedará subirlas a las plataformas y venderlas por ejemplo tienen templates ya disponibles como de tiendas con las características variantes de productos está organizada en categorías con Paypal o cobrar o devolver en fin para Shopify para restaurantes recetas eventos clubes nocturnos conferencias en fin aquí tenéis un montón de aplicaciones ya prediseñadas para que vosotros simplemente las preparéis para vosotros ojo esto únicamente sirve para la gente que sabe manejar las aplicaciones no es tan sencillo como un Wordpress así que bueno os pasaré también los documentos para que lo vean la última actualización fue el 18 de diciembre así que yo os voy a pasar esta última actualización la más nueva para que vosotros podáis crear vuestras aplicaciones y si queréis podéis venderlas en el mercado de aplicaciones eso ya vosotros ¿vale? esa es la segunda ¿qué más vais a tener de Codecanyon? de Codecanyon también vais a tener este que es el Longtime SEO para Wordpress Longtail Keyword SEO self-checker 30 dólares ¿cuánto llevamos? 29 dólares 79 dólares aquí van más de 100 30 dólares un montón de dólares y esta es para efectivamente palabras de cola larga para Wordpress viene un free trial que podéis probar si queréis si no estáis en lista podéis probarlo yo lo he comprado para mi lista pero bueno vosotros podéis probarlo gratis viene para que arranques más rápido las keywords que te sugiere para Google la extracción de palabras clave soportada para múltiples países indexación súper rápida auto internal linking para que rápidamente tengáis los los links dentro de vuestros sitios no se requiere APIs tiene un usuario una interfaz de usuario amigable todo automatizado compatible con WPML que es por excelencia uno de los sitios más grandes para múltiples sitios compatible con Yoast compatible con WooCommerce y aquí ya vienen por ejemplo las interfaces de cómo funciona copiar tal y el finder ponéis las keywords tags adicionamos tags y ya está en fin la extracción de palabras clave aquí viene también un ejemplo viene también cómo mejorar vuestro contenido con su gestión de preguntas en fin viene muy muy completa estos son los idiomas que soporta vamos a ver si está en español inglés spanish soporta el español de diferentes países chile costa rica venezuela argentina bla 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 bastantes viene el autolink viene un soporte directo por chat y ya está también os paso la última el último chain blog es la última que os voy a pasar 30 dólares espero que os sirva mucho y hasta aquí acabamos con lo que es code canyon o en batomarket da igual y vamos a continuar porque no nos vamos a quedar ahí desde luego mirar este es un plugin de WPMUDV el que os había comentado antes y este es el smash app el smash app sirve evidentemente para comprimir imágenes vosotros sabéis que actualmente una de las cosas que más le importan a google para rankear nuestros sitios el que sea un blog un sitio completo una landing lo que sea es la velocidad y para tener más velocidad tiene que ser más ligero no tiene que pesar tanto bueno pues WPMUDV smash pro sirve para disminuir el peso de las imágenes veis ahí está viene como se usa creo que viene una prueba gratuita por 30 días y después tenéis que pagar un dinerito ahora decimos cuánto ahí está te da la flexibilidad y control sobre las imágenes la optimización de imágenes este creo que lo conoce todo el mundo pero esta es la versión más nueva es lo que están ahorrando las velocidades la optimización la detección de tamaños incorrectos los límites para las imágenes la compresión en cualquier imagen en cualquier directorio en las integraciones con retina en fin el auto smash para que no tengáis ningún problema viene muy muy completo ¿vale? cambia de png a jpg para que pesen menos en fin aquí viene que lo han descargado 31 billones de personas en estos sitios en fin es compatible con Hammond Beer y en fin vienen aquí todas las features todas las características ya vosotros hacéis con calma aquí está 30 días gratis y luego 49 dólares al mes por sitios ilimitados ojo esto es súper caro pero bueno yo a mi gente se lo voy a tener completamente gratis para que lo disfruten la versión pro por un año no más después de un año pues ya tendráis que mirarlo vosotros ¿vale? entonces aquí son 49 al mes más 30 más 79 más 29 ¿qué más? ¿qué más tengo en este mes de febrero para mi gente? porque es el mes del amor y la amistad y yo quiero darles muchas cosas bueno vamos a ver qué más tenemos tenemos este plugin para WordPress para que vosotros diseñéis vuestro plugin de Facebook en un minuto y sea súper bonito mirad mirad qué bonito este tipo de de widgets para Facebook hace que sean más clicables y más likeables en nuestros WordPress vosotros tenéis de estas templates el medium el small ¿veis? ahí está más pequeñito el large widget ¿veis? así o Facebook post nada más todo esto se puede embeber en vuestro sitio web y eso es lo bonito el foodweed ya está solo con fotos que parece un grid de un portfolio pero no lo es y con videos ¿veis? súper bonito esto lo podéis embeber en vuestro sitio de WordPress es el medium es muy sencillito es muy fácil de implementar y podéis hacerlo vamos cuando queráis tiene que es 14 días de garantía con por close platforms es cero al mes y el plugin de WordPress que es el que yo os estoy dando es de 29 dólares para un sitio web 6 días de soporte y el visual con post friendly este lo podéis probar gratis si os apetece y si estáis convencidos pues bueno aquí rápidamente 29 para mi gente de mi lista privada este plugin que es para que pongáis el Facebook en vuestro WordPress completamente gratis otro ahorro que tenéis aquí y tenéis el Facebook feed en vuestro sitio pero de una manera bonita no fea sino con estas plantillas que son muy atractivas que son de gran diseño para hacerlo más fructable ¿vale? y por último quiero daros en este mes del amor y la amistad este otro plugin que es súper bueno está en inglés este es Mario Labs y es un web push notifications válido para mobile para facebook para messenger para notificaciones de audio y para sms y también para newsletters compatible con todas estas plataformas con un solo clic también no es súper fácil de instalar eso también que lo sepáis no es venga un clic y se acabó sino lleva un proceso es un poco más largo pero bueno está muy bien y es un sistema para multipropósito tiene un camping builder poderoso aplicaciones para una herramienta de creación de aplicaciones web push notification bueno aquí ya ven todo lo que son el mobile newsletter bla 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 y ya está y tenéis aquí la documentación el demo y si queremos un ejemplo pues tenemos una prueba vienen aquí los screenshots para que veáis por ejemplo pueden beber formas o formularios el plugin de wordpress la forma de suscripción el pop ups en fin todo esto vale las características principales bla 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 está muy bien y los planes este es un poco caro porque es muy profesional y es para que vosotros podáis tener o vender el servicio vale el personal 200 dólares al año el business 600 en un solo pago o business anual 400 o el 600 por pago único solo para un dominio un año de licencia un año de actualizaciones soporte la integración personalizada solo está con este de 600 dólares que adelanto ya ese no es el que he comprado para vosotros lo siento muchísimo pero es que este nos ponía súper súper caro así que no compramos este compramos este el personal de 200 dólares pero compramos una licencia para cada uno de la gente que está en mi lista de suscripción VIP así que bueno pues lo tenéis ahí vale este es muy caro pero bueno yo creo que vale la pena viene los servicios recomendados tiene dos meses de trial gratis bueno gratis no porque son 100 dólares de créditos por digital opción y poco más espero que este sea muy interesante para la gente sobre todo que está buscando una forma de adquirir más suscriptores a través de notificaciones y que también puedan vender el servicio bueno pues aquí con este lo podéis conseguir bueno y ahora así es todo es todo lo que tengo para mi lista privada en febrero habrá alguna otra sorpresa pero sólo la sabrán directamente en la lista no lo voy a poner público porque compré muy poquitas licencias de ese servicio y sólo va a estar disponible para la gente que está actualmente en la lista los nuevos a partir de este mes no lo van a tener porque es un producto bastante caro y no hay para muchísima gente entonces solamente para los que están en la lista pues lo voy a dejar hasta aquí y espero que estos regalos os sean muy muy útiles el gestor de anuncios o de sitios para wordpress todo tipo de anuncios el creador de aplicaciones esto tenéis que instalarlo en servidor no es un wordpress hay que instalarlo el wordpress longtail keywords para wordpress es otro plugin el compresor de imágenes la plantilla para facebook para que la ponga bonita y de smartio labs el wordpress plugins este el smart notifications bueno pues esto es lo que tenía para vosotros el día de hoy para este mes para toda mi lista privada os estás ahorrando un montón de dinero espero que eso os ayude para aumentar vuestros negocios vuestras ganancias en internet y os invito a que si no estáis suscritos en la lista os os suscribáis porque la verdad merece la pena hay muchísimas cosas podéis hacerme sugerencias de que es lo que queréis que ponga más en la lista si queréis que ponga herramientas para email marketing herramientas para facebook herramientas para wordpress themes o plantillas en html o plantillas para cpa o incluso crear videos especiales con dudas que tenéis sobre cómo gestionar algunas cosas bueno pues nosotros no lo decís y nos ponemos a trabajar con ello estrictamente para la gente que está dentro de la lista privada bueno pues lo dejo hasta aquí espero que tengáis un buen día os invito a suscribiros dadle click al botón de acá abajo para que no perdáis ninguna de las notificaciones ninguno de los videos que subo y os espero dentro de la lista privada si no estáis y si estáis hombre pues ya os habéis cerrado un muy buen dinero para este mes de febrero os envío un saludo muy grande os agradezco muchísimo el tiempo que estáis tomando para verme y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo se despide Betty Romerito hasta la siguiente